Yo te quiero Y no lo sabes porque ignoras que te ofrezco Este amor que todo llena, mundo, casa, habitación Cuántas veces he querido construirte mil deseos Entregarte mis designios y encender tu resplandor Si quieres ser sincero y darle tus destellos Será luz que una vez brilló y tendrás amor en cada habitación Ya no siento tus miradas Y he perdido tus cadenas Mas yo espero las palabras que reinventen este amor Porque vibras y lo ignoras y te empeñas en ver nubes Cuando tú eres fuerza rota que ilumina nuestro sol Si quieres ser sincero y darle tus destellos Será luz que una vez brilló y tendrás amor en cada habitación Si quieres ser sincero y darle tus destellos Será luz que una vez brilló y tendrás amor en cada habitación Si quieres ser sincero y darle tus destellos Será luz que una vez brilló y tendrás amor en cada habitación Si quieres ser sincero y darle tus destellos